Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras. Hermanos y hermanas, muy buenas noches tengan todos ustedes. Como cada domingo, su servidor, amigo Pepe Valle, y como lo hemos hecho cada domingo de este año, estoy aquí para compartir algunos sentimientos y unos pensamientos en cuanto a esta lección del documento de la proclamación. La familia, una proclamación para el mundo. Y me quedo aquí para que ustedes tomen una captura del pizarrón, si así lo desean. Y antes de comenzar, hermanos, un par de cosas. Esta es la última clase, por así decirlo, de Doctrina y Convenios. Y la próxima semana será una clase de Navidad. Mi familia y yo estaremos, como el año pasado, 100% en vivo, contestando mensajes, tal vez invitándolos a la cámara para que puedan compartir unos minutos, que nos podamos escuchar sus testimonios de lo que han aprendido en estas lecciones de Doctrina y Convenios. Así que los espero a todos que puedan conectarse y puedan participar la próxima semana con nosotros. La siguiente, que porque es de Navidad y lo vamos a estar celebrando así. En dos semanas ya empezamos con el libro del Antiguo Testamento. Vamos a empezar con el libro de Moisés, con el libro de Abraham. Y la verdad va a ser un año espectacular porque la Biblia para mí es, aparte de ser un libro de escritura, es un libro muy interesante, que tiene que contiene la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a estudiar mucho del Antiguo Testamento y espero que podamos continuar aquí todos juntos como este año. Otra cosa es que quisiera agradecer públicamente al presidente Aguilar, presidente de la Estaca Arbolillo, que fue un excelente anfitrión. Nos permitió tener a central del libro de Mormón esta capilla, esta estaca. Nos permitió realizar algunas actividades esta semana. Y les agradecemos a cada uno de ustedes y los cientos de personas que vinieron a poder compartir un momento con nosotros. Los consejeros del presidente Aguilar se portaron excelentemente. El obispo Rosco del barrio de adultos solteros. El hermano Verde, que proveyó la cena para nosotros. La verdad, muchas, muchas gracias. Espero que este evento lo podamos repetir en alguna ciudad de Sudamérica, Centroamérica, en algún tiempo corto. Y así que les estaremos avisando. Sin embargo, hermanos, el día de hoy quisiera que pudiéramos poner y dan nuestra atención en este documento. En este documento que el presidente Gordon B. Hinckley leyó como parte de su mensaje en la reunión general de la Sociedad de Socorro, un 23 de septiembre de 1995. Yo me puedo imaginar, hermanos y hermanas, que el presidente Hinckley estaba tan preocupado y deseoso de hacernos saber lo que le preocupaba a él, que junto con la primera presidencia y él mismo redactaron este documento, que es una proclamación. Yo voy a leer el día de hoy, hermanos, esta proclamación porque se me hace muy importante. A lo mejor usted la acaba de leer. A lo mejor la va a leer con su familia. Pero si recordamos el presidente Nelson cuando leyó hace un par de conferencias la proclamación del sacerdocio, la verdad creo que una proclamación como esta se debe de leer, se debe de disectar. Y aquí yo he puesto algunas frases que he tomado de este documento tan importante. Algo que usted y yo tenemos, hermanos y hermanas, y que toda la familia de este mundo es que somos hijos de un Padre Celestial. Y lo habla en este documento. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar, todos en esta tierra tenemos algo en común. No importa dónde nacimos, el color, el sexo, de dónde somos, todos fuimos, al menos un tiempo, parte de una familia. En algunas ocasiones estas familias se han disuelto. En algunas ocasiones estas familias no están juntas. Ha habido separaciones por cualquier cosa, muerte, divorcio, enfermedad, escuela, misión. Y la verdad, hermanos, es que al nosotros hablar de la familia, debemos abrir nuestro corazón para saber qué es lo que el Padre Celestial nos quiere decir a nosotros. Con esto, hermanos, no quiero que nadie vaya a sentirse por el hecho de que su familia no está junta con el papá, con la mamá, con hijos, si es soltero o no. No, hermanos, esta proclamación se aplica a cada uno de nosotros. Y de hecho, el presidente Dalin H. Oaks, en el encabezado o abajo del encabezado del título de esta clase, dice, Creo que nuestra actitud hacia la proclamación sobre la familia y nuestro uso de ella es una prueba para esta generación. Es mi oración que todos los santos de los últimos días se mantengan firmes ante esta prueba. ¿Por qué es una prueba como usamos esta proclamación? Porque, bueno, tal vez podríamos tratar de interpretar cosas específicas que están en la proclamación y podríamos tratar de adecuarlas a nuestra vida. Sin embargo, cuando una doctrina, cuando una revelación, cuando una proclamación se hace, es una afirmación pública de lo que Dios ha revelado a sus profetas. Así que, hermanos, en esta ocasión, lo considero tan importante que voy a leer la proclamación completa. Discúlpenme si lo estoy leyendo mucho o leemos mucho. Más, quiero que joven, jovencita, hermano, hermano, papá, mamá, abuelito, abuelita, tío o tía, soltero o casado, como sea, escuche con un corazón abierto qué es lo que el Padre nos va a decir al leer esta proclamación hoy. Después de eso, tocaremos algunos puntos específicos, compartiremos un video y daremos por terminada esta lección y este ciclo de doctrina y convenios. Y como les digo, la semana que viene estaremos juntos en una transmisión en vivo para que ustedes compartan su testimonio con todos nosotros. Me permito leer la proclamación que se hizo en septiembre de 1995. La familia, una proclamación para el mundo. La primera presidencia y el consejo de los doce apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros, la primera presidencia y el consejo de los doce apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y que la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija, procreado como espíritu por padres celestiales. Y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. En el mundo premortal, hijos e hijas, procreados como espíritus, conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre Eterno y aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que, como esposo y esposa, tenían de ser padres. Declaramos que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse sólo entre el hombre y la mujer, legítimamente casados como esposo y esposa. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Y se encuentran, como dice en Salmo 127.3 Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley dondequiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres, serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. La familia es ordenada por Dios. El matrimonio entre el hombre y la mujer es esencial para su plan eterno. Los hijos merecen nacer dentro de los lazos del matrimonio y ser criados por un padre y una madre que honran sus votos matrimoniales con completa fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe presidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En esas sagradas responsabilidades, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. La discapacidad, la muerte u otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Advertimos que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los funcionarios de gobierno de todas partes para que fomenten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. Hermanos y hermanas, ¿quién hubiera pensado que en 1995 un profeta de Dios pudiera haber visto nuestros tiempos, el 2021, donde todas las cosas aparecen atacar a la familia? ¿Quién podría pensar que un documento como este resonaría con más fuerza el día de hoy? Que tal vez lo sonó en 1995. Sin embargo, el profeta del Señor sabía que usted y yo necesitaríamos saber de este documento. En esta proclamación utilizan palabras como proclamamos, o sea, hacen público una declaración. Utilizan la palabra declaramos para decirles que solemnemente la primera presidencia, el profeta, el Cuórum de los Doce, testifica y establece la base de la doctrina de la familia. Esta proclamación, hermanos y hermanas, es para todos. Al final de la proclamación dice que se invita a todos los ciudadanos, a todos los gobiernos, a que puedan fomentar el formar familias, el que la familia sea el núcleo central de todas las cosas. Se habla de los poderes de procreación y voy a leer y de otras muchas cosas. Voy a leer algunas cosas que puse aquí. Más hermanos, ustedes en los comentarios, si desean, pongan lo que más le impacta de este documento. Algunos ejemplos de los que yo encontré y los puse aquí son el matrimonio entre hombre y mujer es ordenado por Dios. La familia es fundamental en el plan. No podemos llegar a vivir con Dios si no es con nuestra familia. Y otra vez, tenemos que ser muy cuidadosos en desecharnos nosotros mismos si por alguna razón no tenemos una familia establecida como se menciona en la proclamación. Porque sabemos que Dios va a ser muy justo en las cosas que Él nos va a dar. Especialmente si nos hemos esforzado por hacer las cosas buenas. Hombres y mujeres son creados a la imagen de Dios. Y hermanos, y con esto quiero decir tenemos padres celestiales. Nosotros realmente creemos que hay una madre celestial y que junto con el padre celestial han procreado nuestros espíritus de alguna forma y nosotros estamos aquí con un cuerpo el día de hoy. Usted y yo somos hermanos. Nuestros vecinos y nosotros somos hermanos y deberíamos de poder esforzarnos por vivir en familia. En una familia habrá dificultades. Yo no creo que ninguna familia es perfecta. Habrá los hermanos que se pelean, los gritos, las faltas de comprensión. Sin embargo, en una familia, hermanos, todos al final creo que podemos amarnos si es que podemos pensar en la otra persona siempre. Recordemos que somos o que fuimos creados a imagen de Dios. El hecho de ser hombre o de ser mujer es una característica primordial en el plan y al unirse un hombre y una mujer en matrimonio y crear una familia no es otra cosa más que emular o hacer lo mismo que el Padre Celestial ha hecho para poder crearnos a todos nosotros. Ser hombre o mujer es una característica esencial. Multiplicar y henchir la tierra sigue en vigor. hermanos y hermanas yo no sé cómo será crear mundos y espero que usted y yo al haber aprendido de doctrina y convenios podamos tener una idea de que en algún momento vamos a crear mundos porque tenemos esa promesa de que podemos llegar a ser como Dios. Sin embargo aunque no tengo la experiencia de crear mundos tengo cinco mundos en este momento que mi esposa y yo hemos creado hay un dicho que dice cada cabeza es un mundo cada mente es un mundo y bueno tal vez estoy comprendiendo aunque sea poquito como es que el Padre Celestial creó esta tierra y creó cosas otra vez hermanos y hermanas sabemos que muchos no tienen la bendición de tener hijos y les digo a ustedes que el Padre Celestial sabe cómo es que en el momento debido ustedes van a poder crear estos mundos solamente hay que confiar y por ahora seguir adelante el poder procreador es divinamente establecido para que se utilice en la familia los padres deben criar a sus hijos y cuando digo padres quiero hacerlo en conjunto a veces llega a ver la el mal entendimiento de que dice la mujer es para que enseñe a los hijos el Padre provee en la proclamación hermanos habla de las características que una persona tiene dentro del matrimonio o dentro de una familia sin embargo no dice que esas características o responsabilidades son exclusivas de la otra persona cuando dice el Padre debe presidir la familia no dice y esta responsabilidad es exclusiva del Padre así como cuando dice la madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos tampoco dice es exclusiva de la madre los padres en conjunto deben de criar a sus hijos y si es necesario que uno o el otro ayude a su cónyuge en la familia ya sea a proveer o a cuidar de los hijos o a proveer por la familia el Padre el Padre Celestial sabe él nos da un modelo sin embargo no dice que sea exclusivo de una sola persona el Padre preside y la madre enseña y cuida a los hijos como lo mencioné y los padres y madres serán responsables ante Dios de lo que hagamos con nuestra familia hermanos y hermanas No hay mucho más que decir porque en este momento yo quisiera que ustedes escucharan al Espíritu para que sepan qué es lo que tienen que hacer o cambiar y me incluyo, me incluyo ahí yo, qué es lo que tenemos que hacer o cambiar para el beneficio de nuestra familia. Vamos a ver este video de las familias pueden ser eternas. Lo siento que está en inglés, tiene los subtítulos. Sin embargo, el presidente Airing nos va a hablar acerca de lo que es la familia y espero que el Espíritu, al escuchar este video, al escuchar estas palabras, al ver estas imágenes, pueda testificarles a ustedes qué es lo que necesitamos hacer para el beneficio de nuestra familia. Vemos el video y regreso para compartir mi testimonio con todos ustedes. ¡Gracias! Así como Jesús usó a un niño durante su ministerio terrenal como ejemplo para el pueblo del amor puro que deben y pueden tener a fin de ser como Él. Él nos ha dado la familia como ejemplo de un entorno ideal en el cual podemos aprender a amar de la manera que Él ama. Eso es debido a que las experiencias más felices y las más dolorosas se tienen dentro de las relaciones familiares. La felicidad viene al poner el bienestar de los demás por encima del nuestro. Eso es lo que significa el amor. En muchos de nuestros hogares se encuentran las palabras, nuestra familia puede ser eterna. Una familia puede estar juntas dependiendo de las decisiones que tome cada uno de sus integrantes. ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas, mi testimonio es muy firme en cuanto a la familia. Yo sé que la familia es ordenada de Dios. Yo sé que Él estableció esta organización, esta unidad, para que nosotros pudiéramos aprender cómo llegar a ser como Él. No importa la situación que tengamos en este tiempo No importa como nuestra familia esté formada El Señor sabe de nuestros deseos y sabe lo que necesitamos en este tiempo Yo sé que el Padre Celestial nos ama Yo sé que Él desea bendecirnos Y nosotros se lo tenemos que permitir Tengamos una familia conformada como la mayoría lo creemos O como el Padre nos lo ha indicado o no Nuestra familia, hermanos y hermanas, puede llegar a ser eterna Siempre y cuando nosotros deseemos que queremos que sea eterna La verdad es que nosotros tenemos la oportunidad De poder llegar a vivir con Dios Y poder ser como Él Siempre y cuando pongamos las necesidades De nuestra familia primero Que podamos recordar y que podamos saber que Dios nos ama Y que nuestra familia es eterna No importa la situación en la que estemos Es lo que comparto en el nombre de Jesucristo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!